Emma Coronel impactó a sus seguidores en Instagram luego de compartir una instantánea en la que aparece al lado del vocalista de los Tucanes de Tijuana, aparentemente al terminar una función de la banda norteña. Desde que el juicio de Joaquín Guzmán Loera comenzó, Emma Coronel ha estado en el centro de la polémica, pues no solo ha conmocionado a sus admiradores por su aspecto tras el agobiante proceso legal de su esposo, sino por los polémicos mensajes que ha enviado a través de sus redes sociales. Recientemente, Emma Coronel volvió a causar sensación tras publicar en su red social una instantánea en la que aparece al lado de Mario Quintero Lara, vocalista de los Tucanes de Tijuana. Aunque se desconoce si la fotografía es de una presentación vieja o reciente, lo que causó polémica es que hace unos años se rumoró que la banda norteña estaba amenazada por el Chapo, a quien dedicaron varios temas, por lo que se dijo que estaban relacionados con el crimen organizado. Por si fuera poco, en 2009 el secretario de Seguridad Pública Municipal, Julián Leizaola Pérez, solicitó a la Procuraduría General de la República, PGR, investigar a la agrupación musical, por los narcocorridos incluidos en su repertorio. En aquel momento, los Tucanes de Tijuana fueron acusados de tener nexos con miembros al cártel de los Arellano Félix, pues de acuerdo con varios medios, durante un concierto realizado en el hipódromo de la frontera, Mario gritó, un saludo para el Teo y su compadre el Muletas. Arriba la maña. Ahora, la imagen con la ex-reina de belleza de Sinaloa vuelve a despertar las interrogativas sobre si el grupo musical tiene nexos con el narco o simplemente Mario Quintero accedió a tomarse fotos con una fan. ¿Qué te parece? Con información de Noroeste, Periodista Digital y Proceso Foto, Instagram, arroba Emma Coronela. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.